bueno me han traído un patinete v2 para conectarle una controladora mayor ya en su día se ha controlado la batería original se la reparé porque se le fue el bms bms bastante tosco que creo que lo tengo por aquí todavía no lo he tirado todavía no sé por qué lo tengo aquí pero bueno si lo quitamos vamos la cacho de burrada de bms un bms que entrega unos 20 amperios de descarga y ya le cambié el bms le puse un bms de 35 a puesto que el paquete de pilas en teoría saca unos 37 y medio de descarga vale por lo que dice el fabricante referencia de las pilas ya el pan montado te entrega una potencia de 37 amparo y medio de descarga vale si fuese menos aunque fuese menos ya en teoría una controladora 25 a irían bien vale bueno en este caso lo que tiene el v2 es una controladora que viene de fábrica a unos 16 amparo o 15 amparo y lo que hace sorpresa que me encontré la controladora original cuando desmonté la tapita ya tenía un mod hecho en el puente o sea para subir el ampiraje entonces lo que estaba haciendo en realidad con un motor de 800 vatios es forzar la controladora un motor 800 vatios moverlo con una controladora de 15 amparo de 15 amperios nada más y y hacerle un mod a la controladora no tiene sentido entonces lo suyo para moda un motor de 800 vatios que mínimo que requiera una potencia de 25 amparo vale el vídeo que vas a como instalar una controladora vale genérica porque este patín lo que tiene una controladora genérica vale básicamente esta versión de pantalla es más antigua que ésta está más moderna aunque el menú oculto es idéntico vale pero esta controladora es más moderna que ésta es más antigua vale entonces lo que vamos a hacer es cambiar el sistema eléctrico los cables vale tenemos los tres cables de motos tenemos cable de corriente rojo y negro vale este cable learning vale que vienen dos cuando tenemos ya todo el sistema eléctrico instalado bien se andamos el patín si el motor anda hacia atrás este cable lo juntamos uno con otro y cambiará la posición del motor una vez que cambie la posición del motor vale lo que hacemos es quitamos el cable y apagamos desde la lsd volvamos a encendar y si tendría que quedar la posición correcta el motor vale que más tenemos aquí power vale esto es un cable de corriente no sé si es cable de alimentación para sistema de luz al margen porque de este fabricante suele ir pidiendo estas controladoras muchas bases y muchas veces te pone un cable de una cosa otras que vienen otros no sé si que lo tendré que verificar vale si directamente manda corriente en este cable o cuando activamos el sistema de luz a un sistema alternativo para sacar luces aparte o bien de encendido y apagado pero ya lo verificaremos con el tester y veramos para qué serviría el cable vale que tenemos más por aquí este que nos pone aquí braque vale esto para una maneta de freno tenemos él el trotter que el acelerador vale el rojo siempre ves con el rojo el negro con el negro siempre y el verde sensado vale aunque tengamos el acelerador que tendrá siempre nuestros cerradores tres cables tendremos que ver si nuestros cerradores por alguna razón llevar cable azul o por alguna razón compro una controladora y el verde no es verde y azul te pone trotter va a ir siempre el verde con el azul verde con verde pero el rojo siempre con el rojo y el negro con el negro importante vale conectado el su sitio que nos podemos cargar al acelerador este con estos gordos los sensores al del motor se nos puede dar el caso de que por alguna razón el fabricante vale tú diga vale de puta madre esto es que hay enchufar motos cada uno en su color muchas bases el fabricante varía los colores del motor entonces nos podemos encontrar que al enchufar los sensores el motor haga como ruido raro o sea tranque haga clas 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 posiblemente porque el fabricante a variar color a lo mejor el azul no va con el azul y quizá la mano el azul vaya con el amarillo vale pero lo tendremos que ver siempre los sensores al el rojo vais con el rojo y el negro vais con el negro vale se notará el caso que nos viene aquí el cable blanco en muchas ocasiones el cable blanco se queda nulo no lo usamos para nada el rojo siempre ves con el rojo y el negro con el negro y si tenemos el problema que se nos tranca el motor tendremos que jugar con estos tres cables el amarillo el verde y el azul vale hasta que consigamos encontrar la combinación si el moto se nos atrancara vale porque a lo mejor fabricante habría dos colores que más tenemos aquí que más tenemos aquí este con esto blanco planchita o d de la controladora de la pantalla vale va directamente ahí eso no tiene pérdida tenemos aquí dos cables que están muy juntos que pone el hebra que esto es para un freno y esto supuestamente sería para cuando ofrena el luz de posición y activar freno regenerativo y este que viene junto con el hebra que es el que nos daré mandaría la luz de posición y luz de freno pero el lugar dado por lo que estoy viendo cuando la encienda directamente se enciende luz roja y no hace como luz de freno pero bueno y luego tenemos aquí sensor pas sensor para no sirve para nada porque está para sistema de pedaleo vale pues bueno comencemos vamos a quitar la tornillería de la tapa y lo vamos a descubrir vale para desmontar lo que hay en el interior aquí ya tenemos la batería que veréis la cinta casto le cambié el bms y vamos a quitar la batería vale y vamos a sacar cableado y vamos a ver qué es lo que nos encontramos los tipos de cables que tiene pero que vamos lo primero que vamos a hacer con el patinete encendido vamos a desconectar la batería es súper importante vale con el patinete encendido desconectar el conector de alimentación para que la pantalla termine de consumir lo que hay en el sistema eléctrico para que no haya ningún tipo de tensión en el cableado vale súper importante vamos a tener que quitar la tapa lateral derecha del patinete porque está el cable pillado con la tapa entonces no nos deja movimiento del cable porque está pillado entonces tenemos que quitar la tapa para lograr tener buen movimiento del cable y poder trabajar bien con el cableado y poder desplazarlo como podéis ver ya he quitado la tapa vale y ya nos deja movimiento del cable así que es verdad que vamos a tener que desenfundar toda esta tira de cables por el hecho de que vamos a tener que pasar un cable nuevo bueno aquí tenemos la controladora antigua vale con estos de carga los tres cables de acelerador vale este conector no sé porque ahora explicaré el motivo pero yo lo desconectaba y lo enchufaba y el patín iba igual encendía funcionaba no lo entiendo la verdad no lo entiendo porque no aceleraba encendía su luz a su pito todo prácticamente todo y no la verdad no lo entiendo pero bueno vale le tenemos los tres cables de moto y sensores al vale con esto a planchetado de la ls de antigua y estos tres cables que son de corriente vale que son todos negros nos han determinado por color vale seguimos aquí tenemos los tres cables trifásicos del motor y el conector gordo de los sensores hall del motor vale y aquí el conector antiguo a planchetado vale los tres cables que son estos en teoría del acelerador porque yo lo desenchufaba y dejaba de funcionar el acelerador pero ahora explicaré el tema de meter un cable nuevo porque hemos tenido un problema con este con este cable que no lo entiendo vale seguimos estar con estos que yo digo que lo desconectaba y no hacía nada vale directamente nada vale y luego estos tres cables que si os fijáis el resto de caber no lo desenchufado vale porque son del sistema de luz a son cables de ida y vuelta donde van a la piña del sistema de luz a y esta es la entrada de corriente del sistema de luz a vale va directamente al voltaje que da la batería y luego tenemos el step down vale que es como un mini convertidor de corriente convierte la corriente de entrada que son cincuenta y tantos voltios lo que da el patín y lo convierte a 12 que nos alimenta nuestro sistema de intermitentes y las leds laterales vale también quiero recordar que yo preferiría poner un convertidor y quitar el step down porque el step down se calienta un montón y yo pondría un convertidor de entrada que soporta hasta 80 voltios de 8 amparios para alimentar nuestro sistema de luces ya que el step down se calienta un montón y a mí no me gusta y tendríamos la posibilidad de sacar más luces del sistema bueno aquí he cortado el cable de la ls de nueva vale y vamos a soldar cada uno en su color en el conector de la ls de antigua vale por qué motivo estoy haciendo esto para aprovechar el cableado que va a integrar en una piña vale y no tienes que matar todos los cables nuevos entonces cortamos el cable de la ls de antigua y el de la ls de nueva y cada uno lo vamos a soldar en su color y luego el cable marrón y blanco que nos sobra lo vamos a dejar aparte porque ahí desde la lsd podemos conectar una luz adicional como veis aquí aquí ya conectaba la cable en su color si veis esta parte aquí rara vale porque él tiene un voltímetro con llave de corte entonces lo he hecho aquí en unas puentes para que la llave de corte funcione vale y nos indique el voltaje de la batería si nosotros hacemos el voltímetro nos quedaría todos los cables en una línea y la podríamos enfundarnos y nos quedaría ahí en un solo cable vale y luego perdonad por la calidad del vídeo el cable marrón y blanco es el que vamos a dejar por fuera vale que podremos activar una luz adicional dejando el botón más pulsado vale podríamos activar y una bombilla aparte que quisieramos poner en el manillar desde la lsd se puede activar bueno aquí como veis la ficha de la lsd nueva la he cortado y vamos a sordarlo donde estaba la ficha antigua de la lsd antigua vale lo que vamos a sordar cada cable en su color directamente con su funda termo retráctil y así aprovecharíamos esa parte del sistema eléctrico y no tendríamos que pasar cableado nuevo bueno importante en el cable de corriente de la controladora vamos a quitar este es con esto y vamos a poner con esto de aquí este 60 por el motivo de que este con esto va a ir mejor sobre la corriente que evitaríamos incendio bueno aquí tenemos el inconveniente que teníamos voy a tirar un cable de tres vías vale para el acelerador puesto que cuando fui a conectar el acelerador en el en el que supuestamente cuando yo desconectaba eran los tres cables del acelerador no funcionaba o sea yo me quedé un poquillo pillado diga a ver si va a venir defectuosa la controladora pero que va a conectar una acelerada aparte directamente la controladora y el patín funcionaba entonces ya me olí que tenía algún sistema o alguna combinación desde la piña que hacía que accionara el acelerador a través del cable original entonces no me complique mucho emitir un cable finito adicional de tres vías para poner el acelerador aparte del sistema eléctrico vale directamente lo pase por el mastic y hacia el interior del chasis bueno ahora viene la gracia vale el conectar el sistema de luz al cableado original que nos trae el patín en nuestra controladora vale tenemos el cable de salida de la luz para la posición de luz fija que será negro blanco y rojo vale en la entrada del cable que dijimos en un principio que era la entrada de corriente del sistema de luz a vale tendremos que conectar rojo con rojo negro con negro vale y ahora de uno de los cables de uno de los cables de freno de braque nos sacamos un negativo vale que irá conectado al cable blanco de la entrada de luces del sistema vale porque tenemos dos negativos en el trifásico de la entrada de luces vale tenemos dos negativos que el blanco y negro y tenemos el positivo vale y como he dicho conectamos rojo y negro al cable de salida de luces de la controladora nueva vale y luego el negativo de uno de los cables de freno y lo conectamos al blanco de la entrada de luces de corrientes del sistema original bueno voy a recargar otra vez por encima vale los tres cables de acelerador que este es el cable que he tirado nuevo vale los tres cables del motor vale y ahora tenemos aquí el conector del sensor hall vale de fábrica viene cambiado el azul por el amarillo y en el conector de la controladora original o sea el conector de la controladora nueva tenemos que sacar el azul y el amarillo y cambiarlos de posición vale porque vienen cambiados y no nos va a funcionar el motor hay que cambiar el azul por el amarillo vale para que el motor funcione luego el motor una vez que funcionaba me iba hacia atrás vale entonces ya conecté estos dos cables y el motor ya giraba hacia adelante tenemos nuestro conector nuevo soldado x 60 de corriente y aquí vale tenemos uno de los cables de braque unido con la cable de salida de luces de la controladora aquí sacamos positivo y negativo o sea rojo y negro del conector triple de la salida de luces vale y ahora del freno sacamos el negativo vale aparte para conectarlo en el cable triple de la entrada de corriente de luces vale que no quiero la paz que me digas que no me he enterado es que no sé qué bueno esta es la piña del sistema de luces que son cables de ida y vuelta hacia los mandos de el manillar eso de esto no se toca nada poquito lo único que localizamos es la entrada de corriente vale que rojo negro y blanco vale el rojo no va a ir con el rojo el negro con el negro y el blanco lo conectamos al negativo de la salida de freno vale para que nuestro sistema de luces no funcione y esto quiero recargar que no se toca nada de la piña vale el esteldao nos convierte en la corriente a 12 voltios para alimentar los intermitentes vale lo dejo claro los intermitentes y las luces de las laterales azules quiero recargarlo vale que las palmas de perte y las no me he enterado de nada vale luego seguimos tenemos por aquí el conector de carga eso no tiene pérdida es el conector de carga donde vamos a enchufar nuestro cargador y va a enchufar directamente a la batería y el cable que se nos va a quedar muerto los tres cables que supuestamente eran de acelerador del sistema original que cuando fuimos a conectar la controladora nueva no funcionaba vale quiero recargarlo que ese cable se nos va a quedar muerto que es un cable blanco rojo y gris vale no nos va a funcionar se va a quedar ahí nulo muerto vale y nuestro cable ha planchetado nuevo soldado de la controladora nueva vale bueno pues aquí tenemos el cable de acelerador soldado vale hice lo mismo que con una raíz de cortada y soldado los tres cables y luego éste le deja aquí un conector macho y hembra vale para que le pueda desenchufar y conectar una luz adicional vale en el manillar como encendamos esta luz adicional que del cable blanco y marrón que salía parte de la lcd pues dejando el botón un pulsado más se activaría ese cable no encendería una luz adicional que recordar que ese cable da el voltaje que da la batería entonces tiene que ser una bombilla que tolere una entrada por lo menos de unos 60 voltios vale y le he dejado a él conectado aquí este cable más que para que él llegue y suelde su bombilla adicional y tenga una luz extra pues bueno esto está averiguado falta de probarlo se andamos 1,2,3 responde otra vez tenemos las luces el pito intermitente ya tenemos esto andando a falta de probarlo y a ver si el dolor de cabeza ha surgido la verdad es que parece que acelera bastante rápido ya veremos mañana cuando lo coja y lo pruebe y que vaya bien 2,3 responde otra vez ustedes volem